Gracias por ver el video 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 That's why Es que Gracias por ver el video Gracias por ver el video Oh, 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 oh Thank you Bueno, vamos a ver el video 1, 2, 1, y 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 por favor aquí siempre tiene que cantar alguien, ¿alguien se la sabe? por aquí por allá y se la sabe ahora bien, bien las preguntas ahora, ¿eh? no se la sabe nadie esto tenemos aquí a un fan de brux que se la sabe no te van a estar lejos que no sé si el micro me llega, ¿eh? ok, y tú conmigo, ¿eh? ok, y tú conmigo, ¿eh? sí, joder ayúdame el que no me la sé venga, con él todos, ¿eh? ¡Vamos! I'm waiting waiting on a sunny day you're not since the clouds away waiting on a sunny day one more time I'm waiting I'm waiting come on come on come on come on one, two, three come on to right do 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 ¡Ah, sí! Thank you, muchas gracias por las colaboraciones. Ahí estamos. Bueno, chicos, seguimos un poquito así, ¿estáis a gusto? Pero que no me da con las manos vacías, que si no pedís gin tonic nosotros no cobramos. Aquí abríos la cartera y... No, es broma, es broma. Bueno, vamos a hacer otro temazo de Raisin. Esta me tenéis que ayudar, ¿eh? ¿Qué es lo que me da con la cara? ¿No puedes ver nada que me involucra? ¿No puedes ver nada que me traje? ¿No puedes ver nada que me traje? son bison son por gong por gong ah como si posto my shoulder my line for the razon no Come on up, lay your hands in my eyes Come on up for the rising Come on up for the rising chin The cast is rolling Launching your feet unto you With the trust of my calling Long wheels of fire can ruin your head Come on up for the rising Come on up, lay your hands in my eyes Come on up for the rising Come on up for the rising chin La 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 Los veo flojos, hay que cantar con más fuerza. El condado de su sangre se llena. El camino de su vida se llenó a mí. LaVideo de su vida es al final de mi vida. La flor de soliéndose. La flor de lluvia de lluvia. La gloriosa la tristeza. La flor de lluvia de lluvia. ¡Vamos! 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 Tengo el repertorio ya que, como no acabe pronto, no voy a saber la siguiente. Bueno, vamos a hacer... Este es un tema de mis preferidos, de verdad. Yo mira que me gustan temas de Bruce, pero este en especial. Trae muy buenos recuerdos y me gusta mucho hacerla. Habla sobre que los sueños pueden hacerse realidad, pueden moverte por aquí y por allá, pero siempre hay que buscar la tierra prometida. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 Te quedes pidiendo una que hemos hecho antes, que ha llegado con su chica. Pero bueno, a ver si la podemos hacer, ¿vale? Luego intentaré recompensarte a ti, no puedo recompensarte, te tendré que invitar a un chupito! Bueno, vamos a hacer una baladita... No, no puedo. Ninguna. Vamos a hacer una baladita para coger fuerzas para el final. Un tema muy romanticón. Nos gusta mucho hacerlo y se llama The Wish of World Blind. ¡Gracias! 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 Se acabó el pastelazo ya. Vamos a meter un poco de caña, hombre. ¿Tú estás en shot? Bueno, ¿queréis bailar un poquito? Sí. ¿Sí? Bueno, veremos, veremos. Lo vemos, lo vemos. Bueno, vamos a bailar un poco, venga. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicos, nos tenemos que ir, de verdad. Lo siento mucho, pero esto tiene que acabar algún día. Voy a pedir un fuerte aplauso para la banda, para Thunder Row, un fuerte aplauso para ellos, por favor. Bueno, de los primeros con quienes empecé aquí, en este proyecto de locos, quiero hacer canciones de Bruce, en el que nadie me quería seguir en toda Valencia, pero encontré a unos locos que sí que querían, y con los primeros que empecé, entre ellos, Jorge, que es una grandísima persona, que lo quiero un puñado. Que es un placer tocar a su lado, un fuerte aplauso para Jorge Vila, por favor. Aquí en la retaguarda, siempre cubriéndonos las espaldas, diciéndome que no corra, que no me da tan rápido en la vida, que un día me voy a matar, y yo le sigo mucho los consejos. Grandísimo. Te quiero, Esteban. Esteban Rodrigo, por favor. Bueno, aquí con su camisita blanca recién lavada, siempre, siempre desentonando, con la vestimenta, pero nunca con el saxo. Grandísimo. Javi Cámara. Y a los teclados ahí, metiéndonos todos los detalles que tenemos que hacer de Bruce, porque si un tributo a Bruce sin un teclado no es lo mismo, es grandísimo. Y amigo mío, Nicky Ceballos. Y bueno, chicos, que ha sido una noche muy buena. Hemos peleado contra la lluvia, contra el fútbol, hemos peleado contra todo, pero eso es lo que Bruce quería que hiciéramos, así que lo hemos hecho. Y porque tenemos el espíritu de Bruce, vamos a acabar con una canción que habla sobre eso, sobre conseguir metas, sobre seguir luchando en la vida, sobre alcanzar nuestros sueños. Para todos vosotros, este aplauso es para vosotros. Gracias, chicos, por haber venido. Ya sabéis que nos tenéis ahí en Facebook, Thunder Road, en Instagram, no sé si tenemos, YouTube, creo que sí. Y bueno, cualquier cosa nos decís. Y ahora acabamos y nos hacemos una foto todos juntos y nos tomamos algo, ¿vale? Chicos, ha sido un auténtico placer, siempre aquí estando en Black Note. Ya sabéis, Black Note, la mejor sala de Valencia. Gracias a todos por habernos invitado. Bueno, y por supuesto, el artífice de toda esta historia, Pablo Monleón, que nos ha presentado, porque le da vergüenza. ¡Un aplauso para él! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!